Hoy estamos en un nuevo video para crear el Minecraft y crear el Survival y ahí estáis, veis el personajito no me ha agarrado nada es que no me culpéis que ha agarrado te pusiste una fucha skin de ninja y vamos a jugar me gusta jugar pero yo tengo un marco de pelletes para hacer la base que juego espirito y lo cuatro y yo encuentro un árbol normal y corriente para hacerme una casa de madera me voy a decir mi primer casa de tierra yo cuando jugaba con Santiago me defendía con palos porque no encontraba no podía hacer una clave para ver pero es pico más cerrado hice una grafica tengo lo mismo el pico todavía no lo sé voy a hacer la más madera que pueda veinticuatro de roble voy a hacer una espadrita y una pacha pacha con piedras pacha con piedras mete ahora palos mira me quedan diecisito me quedan diecisito me quedan diecisito me quedan diecisito con piedras me quedan diecisito me quedan diecisito me quedan diecisito efe me quedan diecisito el kilo es la rueda pucha es la rueda yo no creo, yo no sé ¿Vale? No, no sé. No sé, pero... ¿Qué pasa? Dime con qué sucede. ¿Qué pasa? ¿Quiere hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y 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